¡Gracias! 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 Dale Beto Eso, eso, antes Venga bicho Eso, eso Venga, controla tu cuerpo Suerte pato He 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 ¿Qué tal amigos de Playpro? Estamos listos para esta semana número 3 de la categoría juvenil, esta tarde de domingo 14 de noviembre, los Cowboys de Lomas Verdes visitando a Tupo el Cuernavaca aquí, ya los capitanes celebraron el ceremonio de volado y a unos instantes más, veremos el kick-off. Bien, todo listo para el inicio del encuentro Cowboys con el kick-off, el señor de aire ahí a la altura de la yarda 10, viene de la evolución por parte del fútbol Cuernavaca, un par de hombres lo mandan para fuera del campo y tendremos primer 10 para Cuernavaca en la yarda 45 del terreno que defiende Cowboys. Es primera oportunidad para Cuernavaca, hombres en movimiento con el engaño, va por tierra por el lado derecho, sigue de pie, bueno el brinco se queda cerca de la marca de Primero y Diez, vamos a ver cuánto le falta en esta segunda oportunidad. Pues no le faltó mucho, más bien le sobró yardaje, no solo la yarda 35, está en la 34 con primera oportunidad, fútbol Cuernavaca, cuando hay un falso arranque por parte de la ofensiva, será castigado con 5 yardas el equipo ofensivo de caza. Primero y 15, el número 1 por el lado izquierdo, es buena la lectura del número 11, el número 1 no puede evitar el contacto y pierde un par de yardas más en esta carrera el equipo de Cuernavaca. Segunda oportunidad, 17 por avanzar, aquí viene el número 1, suelta el pase Hits, completo número 29, va a buscar ganar yardas, acercarse al primero y 10, y con este avance va a quedar aproximadamente unas 8 o 9 yardas, de otras 4 oportunidades del equipo de Cuernavaca. Tercera oportunidad y 10 por avanzar, le sopeta a Cuernavaca, le coloca el número 44 del lado izquierdo con el tercer receptor interno, en flex queda en solitario un solo receptor por la derecha, Cuernavaca es presionado, no le protege bien el lado ciego y es capturado por ese número 23 de Cowboy. Cuarta oportunidad y equipo de Cuernavaca, cuarta oportunidad y equipo de Cuernavaca, cuarta oportunidad y equipo de Cuernavaca dentro del terreno del juego, al despejar número 44 del Cuernavaca, la patada es buena, la patada queda libre de Cuernavaca, la patada queda libre de Cuernavaca, se alcanza a recuperar el filter, vamos a ver de donde parte la ofensiva de Cowboy. Ahí suelta bola Bola, bola Queremos otra bola Bola, bola Queremos otra bola Primera oportunidad, 10 por abajo para la casa hoy 4 receptores por la derecha El pase a uno de ellos En la primera oportunidad El pase completo Número 26 en la recepción El 29 Segunda oportunidad, 17 por avanzar Cabo, en su primera oportunidad aérea Consigue 3 yardas Cambia los 4 receptores Ahora por la izquierda, va por el core Soltó el pase, es completo Y inmediato La defensiva de Cuernavaca Para detener A 3 receptores de Cabo Tercer oportunidad Primero y 10 Otra vez, jugada aérea Y Después de la recepción Inmediato el contacto Defensivo Para evitar más avance Pérdida de yardas Para Cabo Segunda oportunidad Y 11 por avanzar Hombre de movimiento Con él, el engaño Es el core más Que intentaba Ganar yardas Pero se encontró La defensiva de Leones De Cuernavaca Y Tenemos Tercera oportunidad Para Cabo Tercera oportunidad Y 9 Castigo en contra De la defensiva El pase es incompleto Pero Una jugada Cortesía De Cuernavaca Terminará En tercera Y 6 por avanzar Tercera oportunidad 6 por avanzar 5 receptores De la formación Para Cabo Y El core más De escopeta Buscará alguna opción Aérea Del lado izquierdo Son 4 Los receptores De que lado Van por el core más No suelta Lo goye Empieza a correr Buscando Las 6 yardas Va para afuera Y veamos Si tiene la distancia De primer 10 Primera oportunidad 10 por avanzar Suelta el pase Es completo Pero De inmediato La defensiva Frenando Al receptor Retra Respir El envío Hay pérdida De yardas Para Cabo Boys En este pase Segunda oportunidad Y El core más De escopeta Va en la personal Por el centro Del campo Intentaba Cruzar Pero ahí El número 75 66 De Cuernavaca Lo azota En el piso Lo dejas Entrando Y será La tercera oportunidad Para Cabo Con 8 Por avanzar Revenzamos A las actividades En tercera oportunidad 8 Por avanzar Para Cabo Y Formación Con 5 Receptores Busca El de la derecha No decide Por el de uno De los de la izquierda Y Es pase Incompleto Cuarta oportunidad Para Cabo Cuarta oportunidad A despejar La ofensiva De Cabo Cuarta oportunidad De 8 Allá va El despeje Intentaba Bloquear La defensiva De Cuernavaca Problemas Para el Sildeo El bote No le ayuda El balón Será Para el Cuernavaca En su yarda 11 Primera oportunidad El pase Es completo Bueno Lo bloqueo Sigue 6 puntos En la estadística Y 6 puntos En el primer Cuarto Para Cuernavaca Va por el extra Ahí está Y es bueno El extra Así que ya son 7 puntos Para Cuernavaca Pero para Cuernavaca Para realizar Kick-Off Aquí viene la devolución Por parte De Cabo Bones Rápido Llega El equipo Especial De Patana En salida Y frena Al regresador De Cabo Bones Dejándolo Llegar Hasta La yarda 32 Vamos a iniciar Segundo cuarto Del encuentro Lo ganas Al momento 7 A 0 Cuernavaca A Cowboys La ofensiva Del segundo cuarto La empieza Cowboys Con Cinco receptores Otra vez Correba Con tiempo Le llegaron Le pegaron Y le interceptaron También viene la devolución Por parte De Cuernavaca Bueno El regreso Bueno La lectura De pase Regresando La bola Hasta la yarda 25 Préjate 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 Primera oportunidad 10 por avanzar Tiempo fuera Por parte De Cowboys Primera oportunidad 10 por avanzar Hombre en movimiento Hacia allá Voltea El coreba Busca El centro Tiene al hombre Y es Completo Número 10 La recepción La bola Interceptada Le sacan Puntos No Dale Los De Cuernavaca Así que Fútbol De Cuernavaca Iniciando Segundo Cuarto Con el pie derecho Intercepción Arrebatan Arrebatan la ofensiva Y la convierten En puntos Hay problemas Hay problemas con el centro Y la de Cuernavaca Y la de Cuernavaca Arrebatan la ofensiva Y la de Cuernavaca Y la de Cuernavaca Y la de Cuernavaca Problemas para el cuernavaca Problemas para el cuernavaca Y la de Cuernavaca Y el espacio que deja Entre la línea defensiva Y los linebackers Ataca Y el coreback De Cowboys Tiene distancia De primero y diez Para la visita 15 llardos Que consiguió El coreback En la carrera anterior Y vale nuestra Primera oportunidad De Loma Verde Ahí Se traba nuevamente El coreback Pero no va a ir A muy lejos Ahí la defensiva Protege la zona Hace el recorrido necesario Y evita que Cowboys Avance por tierra Primera oportunidad Y es Cuernavaca Con el objetivo Buscar a quien Señalas Cuernavaca Otra vez Busca la personal Y es bastante Lusivo Se está excavando Por segunda ocasión En este Ataque personal Del coreback Consigue Encontrar Los espacios Y resquicios Que deja La defensiva De Cuernavaca Y esta vez No solo Les corre 15 Les corrió 25 yardas Por el centro Primera oportunidad Y es por avanzar El propensa Cuernavaca Este pase El completo Sigue de pie Va para afuera A llegar A la línea De golpeo Era segunda Y largo Para Cowboys Que no pase Segunda Y largo Coreback Intentaba Otra vez Ir La personal Pero se cerró El centro Se quitaron Los bloqueos Los defensivos Y atraparon Al coreback Justo En el centro Del campo El campo Tercera oportunidad Tercera oportunidad Tercera oportunidad Tercera oportunidad Van por 7 yardas Van por 7 yardas No le va a alcanzar No le va a alcanzar Para primero y 10 Le faltan Unas 2 yardas Para mantener La ofensiva A cabo Cuarta oportunidad Se vuelve a adelantar La defensiva Y por castigo Van a conseguir Primero y 10 El coreback No se tira Espera Que le lleguen Los contactos Y bueno Con el castigo Será primero y 10 Para Cowboys Primera oportunidad 10 por avanzar Hace hits Completo Lado izquierdo Se escapa El primer contacto Sigue de pie Por fin Lo logran Derribar Se queda Con buen avance La ofensiva La ofensiva De Cowboys Segunda oportunidad Van al pase Incompleto Estaba solo El receptor El resbala El ovoide Tercera y largo Todavía para Cowboys Tercera oportunidad Hay castigo En contra De Cowboys Un falso arranque En contra De la ofensiva Blanca Tercera oportunidad 11 por avanzar Y hay otro pañuelo Y hay otro pañuelo Tercera oportunidad Tercera oportunidad Tercera oportunidad Para atrás Busca otra vez La misma jugada Pero esta vez Ya se muestran Estimulados Los Dimeater Tercis y Jorge Cerrando el centro El campo Parece que le dan El espacio Al Horebach Le dan la confianza De atajar el hueco Y cuando los baja Todos a cerrar El espacio A despejar La ofensiva Cowboys El número 2 Con la devolución Y ahí En el corte Que intentaba El fielder Se tropieza Se encuentra La hormiga Atacladora Y tendrá que salir Su ofensiva De leones En la yarda 23 Ahí va la carrera Por parte de Cuernavaca Está empujando No solo el corredor Sino también Su línea ofensiva Lo empuja Para ganar Más yardas Segunda oportunidad Y dos yardas Por avanzar Hombre en movimiento Con el corredor Que se mueve Es jugada de pase Y Se quedó atorado El receptor Ahí parece Que el corredor Se resbaló Y que por eso Lo tropezó Pero no El oficial Estaba cerca Y determina Que hay una interferencia De pase Primera oportunidad Primera oportunidad Diez por avanzar Hombre en movimiento Va a correr Aguanta Los receptores Y En la carrera Se consiguen Nueve yardas La segunda oportunidad Y buscarán Esa yarda De primero y diez Van al pase Curevac Encuentra el receptor Al centro del campo Es completo el envío Y hay primero y diez Y hay primero y diez Para el acuerdo Vaca Primera oportunidad Diez por avanzar Ahora más Busca, busca Al entrar A la defensiva Y lo capturó Atrás Se tardó En decidir A quién Soltarle el pase Y lo capturan Atrás Será segunda oportunidad Y largo Por avanzar Para Cuernavaca Se complicó El drive Aquí viene Número siete Soltarle en el envío Tiene al hombre En completo Se escapa Del contacto Y el número diez Acerca nuevamente A Cuernavaca A la marca Del primer diez Primera oportunidad Diez por avanzar Primera oportunidad Diez por avanzar Balón en la treinta Para Cuernavaca Busca receptor Va buscando Las diagonales Diez Incompleto Le pega las manos Le rebota Y el rebote No se lo puede quedar Y con este Jugada Nos vamos a ir Al descanso Con un marcador De quince Para Cuernavaca Cero para Cropos En esta semana Tres de la juvenil Listo para iniciar Tercer cuarto Del encuentro Fútbol Cuernavaca Con el marcador El jugador Quince a cero Lo gana La visita de Cowboys Clomas Verdes El balón en juego El balón Fildial En la altura De la yerda Veinte Inicia el regreso Cowboys Vamos a ver Hasta donde salió El regreso Dos por parte De Cowboys Parece que llega La yarda a treinta Desde ahí Tendremos la primera Oportunidad Para la visita En este inicio Del tercer cuarto Primera oportunidad Y es por avanzar Es porque está Por abajo Se atreve El pase Es bien Incompleto Ahí Le estiró La mano Número treinta Y dos Desvía El pase Queda incompleto Pero hubo Un pañuelo En la jugada Es en contra De Cowboys Así que cinco Yerda para atrás A repetir Primera oportunidad Primera oportunidad Y quince Por avanzar El pase Lado izquierdo Incompleto Segunda oportunidad Mismas Quince Por avanzar Segunda oportunidad Le mandan disparos Al core más A por él El número tres Entra Se escapa Sigue moviendo Las piernas El core más Se quita contacto Va para afuera Del campo Y tendremos Tercera oportunidad Y le faltarán Aca voy Nueve yardas Para primero y diez Tercera oportunidad Una vez Por avanzar No le van Para atrás Busca Tiene tiempo Va por él Le llega la presión No se deshace El envío Sigue Escapándose Sigue moviendo Las piernas Ya perdió Muchas yardas El cuartazo Es intercensado Y viene La devolución Por parte De Puerta Baja Y va a ser Una ocasión De la defensiva Tanto esquivó El core más Que terminó Regalándolo Hoy de la defensiva De Cuernavaca Convirtiéndolo En puntos Van por el punto extra Allí va el número siete Pateador De equipo especial Conecta bueno El extra Siete puntos En este Juego de intercepción Listo Equipo de Cuernavaca Ya lo ganan Este inicio De tercer cuarto Veintidós Puntos A cero Ante Cowboys De Lomas Verdes Y viene la pantada De salida ¡Bien! 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 ¡Aparar! Suelta el pase al centro, número 22 completo, tiene buena la recepción, y es un pase de 17 yardas para primero y 10 de Cowboys, primera oportunidad, 10 por avanzar, balón en la yarda, 45 para Cowboys, número 13 en los controles, ahora va suelta el pase al centro, incompleto, venía ahí como estampilla pegadito al defensivo, le incomoda la recepción, quedé incompleto el pase para Cowboys, segunda oportunidad, 10 por avanzar, el pase al lado izquierdo, completo, y es ganancia de 3 yardas para Cowboys, faltan 7 para primero y 10, y entrará en tercera oportunidad. ¡Aparar! 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 Ahí va la carrera por parte de Cuernavaca Fueron castigados con 10 yardas por 2 falsos arranques Y en esta carrera recuperan 5 de esas yardas de castigo Todavía faltan 15 para prevenir 10 Van por 15 yardas Busca pasar medio campo, número 44 por el lado derecho Buscando primer día, rompe contacto Atropella al que se le pone enfrente Dos defensivos de Cowboy fueron arrollados por este corredor de Cuernavaca Tercer oportunidad van por 4 yardas Por problemas con el coreback, suelta el pase Y tenía tan encima la defensiva que le complica el envío Y tendrán que despejar la ofensiva en esta cuarta oportunidad Pues se mantiene la ofensiva dentro del campo Buscan mantener el ataque de los de Cuernavaca Será cuarta oportunidad, 4 por avanzar Buscando rebasar la yarda 35 que defiende Cowboys Todos a pase, ningún corredor en la formación Corback solitario de escopeta Tiempo fuera por parte de Cowboys Después del tiempo fuera no ajusta nada Cuernavaca Se mantiene conforme lo planeaba Y va el número 7 Corremos 4 yardas Ya tiene, mantiene el ataque Sigue moviendo las piernas Y ya se está escapando Ya había rebasado el corner Pero Apunta el regreso del defensivo Y tropieza al coreback Después de conseguir el primer 10 Iniciamos cuarto, cuarto del encuentro Aquí viene corriendo el número 44 Se dan la vuelta Va en centro Lo brinda Bravo Salto Rebasando el defensivo Y consiguiendo primer gol para Cuernavaca Van por dos puntos Allá va el número 10 por la carrera Y se metió a las diagonales Dos puntos más para Cuernavaca En este inicio de cuarto, cuarto Van por el extra Iniciando con puntos el cuarto, cuarto Así que ahí está el centro La patada va a ser Buenas, 7 puntos En este inicio de cuarto, cuarto Para Cuernavaca Apoya a tu equipo Pobleto con el trineo Levanta la bola el regresador de Cowboys Y no le van a permitir más regreso A Cowboys lo dejan llegar a la yarda 21 Desde Cowboys con primer 10 Venga, venga there Hay ahí está ¡Ahí está! Venga ahí está ¡Podcá trilgo el club! ¡Qué fue! ¡Un se le cae de las manos en esta segunda oportunidad el envío es incompleto para el No Boy tercera oportunidad el pase es incompleto pase al centro el jugador solo pero la defensiva llega a tiempo para quitarle el balón de las manos y que entra una cuarta oportunidad para el No Boy en este cuarto cuarto ahí va el correo va de fuera del campo equipos especiales dentro el bote número 44 lo toma viene la revolución regresando hasta el inicio donde fue centro del Oboide lo regresa a la línea de golpeo y si nada sale mal el balón queda en primeros días para Cuernavaca por ahí de la yarda 20 en la 20 pero hay un pañuelo en el regreso bloqueo por la espalda en contra de Cuernavaca así que la ofensiva así que la ofensiva se mantiene con los de casa pero el balón será puesto por ahí de la yarda 45 tal vez la 40 primera oportunidad 10 por avanzar la bola queda libre y la bola la va a recuperar el Caboide allá va la primera oportunidad para Caboide van por tierra intentaron cruzar el centro del campo que defiende Cuernavaca y llegaron a la línea de golpeo segunda oportunidad ahora va para atrás busca busca suerte del río pase pase ilegalmente lanzado así que va a haber pérdida de yardas pérdida de down y castigo en contra de Cowboys tercera oportunidad vale coreback hacia atrás y lo que se encuentra es el número 97 de Cuernavaca y el número 90 terminando el sacleo para hacer perder bastante yardas de la ofensiva de Cowboys cuarta oportunidad a despejar la ofensiva bueno la patada de despeje el fildeo de aire número 44 inicia la devolución sigue quitándose contactos un par de más y por fin abandona el terreno de juego cruzando medio campo llenando la yarda 49 primer día para Cuernavaca primera oportunidad 10 por avanzar aquí viene el corredor se está escapando se le falta un hombre sigue de pies de espera aguanta el contacto por si lo derriban por la distancia de la carrera es primero y 10 pero por los pañuelos a esperar si es válido el acarreo de Cuernavaca van por el entra ahí está la patada y es buena así que ya son 36 puntos para Cuernavaca 0 para acá voy cuarto cuarto regresamos a la revelación del juego problemas con el filleo primero oportunidad 10 por avanzar balón de yarda 45 para acá voy viene por tierra en el centro de Chanto cruzando la línea de golpe llegando la yarda 50 segunda oportunidad segunda oportunidad van por 5 yardas tiempo fuera por parte de Cowboys cuarta oportunidad y va para atrás Coneback busca receptor le alcanzaron a pegar queda incómodo el envío pero aún así soltó el brazo y el receptor se queda con la bola espase completo pero esta jugada da por qué ha incluido el encuentro entre Cabón y Cuernavaca bueno se termina el encuentro victoria para Cuernavaca 36 a 0 ante Cowboys Lomas Verdes Cuernavaca uno de los equipos que se mantiene invictos en la temporada junto con Leones prepa Anahual Querétaro Closed to be Salmo a la B ¡Chile, tribunal de Rimbomá! ¡Arabío! 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 ¡Hááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ¡Suscríbete al canal!